El pasado miércoles 10 de noviembre, cerca de las 6 de la tarde, un hombre armado con un cuchillo ingresó a la Central de Autotransportes Unidos de Mazatlán, Sinaloa, ubicada en la carretera internacional México 15, en la colonia Bahías. De acuerdo con los reportes de la policía local, el hombre que investiga The Shore se atrincheró en la entrada principal de la terminal para evitar ser arrestado. Minutos antes intentó asaltar a una mujer en una plaza comercial cercana. Los oficiales primero intentaron convencerlo para que se entregara. Luego de ver que el hombre no cedía, empezaron a patear la puerta de cristal y a aventarle objetos para detenerlo. Cuando por fin los policías ingresaron al lugar, el sujeto corrió al área de abordaje donde varios agentes intentaron detenerlo, pero el hombre no dejó que se le acercaran. Logrando herir a tres elementos de seguridad, uno de ellos resultó con heridas graves. El sujeto logró abordar a un autobús tomando como rehenes a los pasajeros y al chofer que estaban a punto de salir de la terminal de Mazatlán. El hombre amenazó al chofer para que cerrara la puerta y arrancara. Minutos más tarde, en la salida norte del puerto en el cruce de la carretera internacional y Oscar Pérez Escobaza, patrullas municipales lograron interceptar el vehículo y someter al sujeto.